Chulis, bienvenidos a otro video de estos que ustedes ya se lo saben semanalmente. Acuérdense que estamos en todas las redes sociales como Mariana Golachina. Píquenle a la campanita en YouTube para que se enteren de todas las notificaciones y todos los videos que estamos subiendo. El día de hoy voy a salir a preguntar a la gente, a la familia, a ver a quién me encuentro de víctima. ¿Cuál es el peor regalo o el regalo que nunca te trajeron los Reyes Magos? Así que vamos a empezar, quédate hasta el final. Recuerda por todas las redes, Mariana Golachina, comenzamos. Y me encuentro con... Alejandra. Ale, cuéntamelo todo, ¿cuál es el peor o el regalo que nunca te trajeron los Reyes? Pero la verdad. Pues creo que el peor es ropa porque pues esperas juguetes. Ajá. Y el que nunca llegó fue el microornito. Ay, que sos reyes. Sí. ¿Y hoy por hoy cocinas? Pues sí, pero creo que si lo hubiera tenido hubiera sido diferente. Eso, sí, yo también. A mí nunca me trajeron el microornito y no sé guisar. Fue por culpa de los Reyes Magos. El microornito nunca llegó. Sí, ahí está. Y el peor entonces la ropa sería. Sí, yo creo que sí, porque esperas pues juguetes, haces tu carta, pero pues de pronto los Reyes te dejan ropa. Claro. Entonces es eso. No dejen ropa, Reyes, por favor. No, de preferencia. Gracias, Ale. Y seguimos, Chulis, y ahorita me encuentro con... José Manuel Avendaño. Eso, José Manuel. Cuéntamelo todo, ¿cuál es el peor regalo o el que nunca te trajeron los Reyes Magos? Bueno, el peor regalo fue una cajita de carritos, porque cada año era lo mismo, una cajita de carritos de carrera, ya no, ya buscaba otra cosa. Y lo que nunca me trajeron y me quedé con las ganas fue una avalancha, nunca tuve una avalancha y eso me pone mal, porque tuve todo menos avalancha. Ay, tuve todo. Y aparte, te cuento, me escondían mis juguetes, ponían los juguetes de mis hermanas hasta arriba y los míos hasta abajo, me levantaba y me ponía triste porque no veía mis juguetes. Ya, ya hasta que se acaban los sellos, se veían los sellos. Ya hasta que se acaban, sí, exactamente. Ay, pues ahí está. Pero esas anécdotas ahora tienes que contar. Eso sí, eso es lo importante, eso es lo bueno. Oye, ¿nunca te dejaron carbón, popó o algo así? No, no, eso sí no, gracias a Dios no. Ahí está, muchas gracias. Y seguimos, Chulis, y ahora me encuentro con... Antonieta. Tony para los cuates. Cuéntamelo todo, ¿cuál es el peor regalo del que nunca te trajeron los Reyes? La verdad. Pues que siempre quise y nunca llegó fue una bicicleta. Ajá. Porque en mis tiempos era muy bonito, los Reyes, siempre salíamos a las calles a prestar, a compartir juguetes. Pues ahora ya se perdió esa tradición de que todos los niños anden corriendo en las calles. Ajá. Y yo veía a mis amigos, amigas con bicicletas y yo no tenía bicicleta. ¿Y el peor regalo? ¿Hay un peor regalo? Pues no, realmente llegaban muchos, llegaban regalitos, las muñecas, los juguetes para hacer la comidita, pero así un peor regalo que yo diga... Bueno, no el peor, pero a lo mejor uno que dijeras, mmm, este como que no me gusta. Una muñequita de trapo. No te gustó. Pues no, no me agradó mucho, pero la recibí, la acepté. Claro, ya no te quedaba de otra. Así es. Ahí está. Muchas gracias. Te encuentro con... Margarita Cervantes. Mago, cuéntamelo todo, ¿cuál es tu peor regalo o el que nunca te trajeron los Reyes? Pero dime la verdad, la verdad, no mientas. Yo pienso que peor no hay, pero siempre me traían galletas de animalito y yo anhelaba pues una muñeca y eso de que nunca llegó, pero pues me conformaba con lo que me traía. ¿Qué hacías? Pues comértelas, ¿no? Las galletas, pero las chopeabas o qué hacías. Las chopeaba y jugaba con mis animalitos. Ah, antes de comértelas. Primero los pegabas y lo... Les cortaba la cabeza. Los mutilaba. Sí. Ahí estaban. Muchísimas gracias. No, de nada. Y seguimos, chulis, y hoy me encuentro con... David. David, cuéntamelo todo, ¿cuál es el peor regalo y el regalo que nunca te llegó de los Reyes? Pues, peor no creo, este, como sea, llegaba algo sencillo, pero sí nos divertíamos. La broma que me hacían era que nos ponían cajas de calcetines y la sorpresa era que sí venía el juguete. Ah, o sea, tú lo veías y decías unos calcetines. Como que era decepción, pero ya... Los abrían y ahí estaba el juguete. Sí, mira. Ah, qué padre. Pues, y el que nunca me llegó, pues era un carro eléctrico que, pues sí, los Reyes no podían comprar. Claro. Y pues eso, ya después de grandes nos damos cuenta y lo aceptamos. Pues sí, ya sabemos que sí les cuesta mucho a los Reyes Magos. Tanto niño. Ahí está. Pues muchas gracias. Y seguimos, chulis. Hoy me veo chiquita. Mira, hoy sí estoy chiquita. Un poquito. Un poquito petita. Ahí está. Me encuentro con... Daniel. Daniel, cuéntame, pero dime la verdad, no se vale mentir, ¿cuál es el peor regalo o el que nunca, pero de los nunca, te trajeron los Reyes? Peor, yo creo que ropa, porque yo me levantaba, quería ver juguetes y había ropa. Ropa me la podían comprar mis papás, entonces yo creo que eso. Son chistes. Sí. Pues sí que le dejaran esa chamba a tus papás y que ellos te trajeran juguetes. Los juguetes, exacto. Y el que nunca. El que nunca, pues una vez que me levanté, yo creo que ya estaba un poco grande y ya no había nada abajo del árbol. No. 20 años y ya no había nada abajo del árbol. Sí, pero tampoco te abuses, o sea, como a qué edad ya fue el año que yo... Híjole, yo creo que era, recuerdo que eran creo que 15 años. Ay, no, pues ya estabas grandecito, ¿no? No, pero ahorita tengo 29 y sigo teniendo alma de niño, entonces... Eso sí. Uno, como a la edad que tengas, como que sigues esperando ver un regalo bajo el árbol, ¿no? Exactamente. Sí. No, como yo, fíjate que como a los 8 o 9 años... No, está bien. ¿Qué pasó? Pues ya no me llegaron los reyes. ¿Por qué? Por culpa de un familiar ya no me llegaron, pero yo quería recibir mi regalo, pero ahí luego te cuento. Sí, sí, sí. Hay familiares en cada familia aquí. Sí, 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 pero ahí luego te cuento. Pues bueno, ahí está. Muchas gracias. No, a ti. Y seguimos, Chulis, y el día de hoy me encuentro con... Sebastián. Sebastián, cuéntame la verdad, porque aquí decimos verdades. ¿Cuál es el peor regalo y el regalo que nunca te trajeron los reyes? Y peor regalo... no sé si peor regalo, pero sí lo que no me gustaba mucho era recibir ropa. Ajá. Cuando era pequeño. Y el regalo que nunca me ha llegado fue una bicicleta. Ajá. Eso sí, no me ha llegado. ¿Y todos tenían bici? ¿Y tú no? Los amigos sí, algunos tenían bicicleta. No todos, pero casi todos. Ajá. Y bueno, yo no lo tuve. De grande sí. Sí, ya tuviste una bici. Pero ella ni ganas de usarla. Ya pasó la época de la bici. Ya pasó su tiempo. Ahí está. Oye, ¿y alguna vez te dejaron algo así como de broma a los reyes? Que ellas, ay, como la popó, el carbón, algo. No, no, no. No me castigaron. No. De esa manera, no. Ahí está. Bueno, faltó la bici nada más. Falta la bici. Vale, muchas gracias. Y seguimos, Chulis, ahora con los pequeños de las familias. Y me encuentro con... Matías. Hazte para acá, Mati. Ahí está. Matías, ¿qué? Matías, 2,22,3. Ah, muy bien. Oye, ¿cuántos años tienes, Matías? Cuatro años. Matías, quiero preguntarte. ¿Cuáles son los regalos que vas a pedirle a los reyes? De los 10 les voy a pedir una bici. Ajá, ¿qué más? Les voy a pedir un calito. ¿Y ya o algo más? Algo más. ¿Qué? Les voy a pedir el altito que siempre quería y un control de Xbox. Control de Xbox, el carrito que siempre has querido, la bici. ¿Y qué otra? El control de Xbox. Ah, muy bien. ¿Crees que te lo traigan? Sí. Pero es que nada más le traen los regalos a los que se portan bien. Pero yo sí me porto bien. Ah, ¿sí? Dime la verdad. Sí me porto bien. ¿Sacas 10 o sacas 5 en la escuela? Apenas voy al segundo B. ¿Y qué te pone la maestra? ¿Te pone muy bien o te pone muy mal? Me pone bien. Ah, parece que sí. ¿Le ayudas a tu mamá? ¿Atender tu cama? ¿Lavar trastes? ¿Lavar el piso? ¿Sacudir, trapear, barrer? Ay, no, sí se porta muy bien este niño. Le van a traer todo. ¡Qué bárbaro! Dime los tres nombres de los Reyes Magos. Ya no me apelo. Ay, pues ¿cómo te lo traen juguetes y ni te acuerdas de ellos? Bueno, ¿en qué animales viajan los Reyes Magos? En todos los países. No, pero ¿en qué animales? ¿En qué animales vienen los Reyes Magos? El uno, el elefante, el camello y el otro el elefante. No, ya dijiste elefante, camello. Camello. Ya dijiste elefante, camello. Caballo. Todos te están diciendo, eso es trampa, ¿eh? Oye, y la pregunta, ¿dónde estacionan sus animales los Reyes Magos para poder entrar a tu casa? Arriba. Ay, pero el elefante es muy pesado, va a romper el techo. ¿Dónde ponen a los animales? Abajo. ¿Y por dónde entran los Reyes Magos? Por la chimenea. Por la chimenea entra Santa Claus. Los Reyes Magos, ¿por dónde? Por allí. Ah, en mi casa, sí, pero en la tuya, ¿por dónde? Por la pelta. Ah, muy bien, muy bien, Mati. Pues esperemos que te traigan tus regalos. Te voy a hablar para que me cuentes si te los trajeron, ¿va? Gracias, Mati. Chicos, sí, seguimos y continúo con otro pequeño de la familia y estoy con... Emiliano. Ahora me hago chiquita porque estoy en medio, no puedo ser ni muy chiquita ni muy grandota. Ahí estoy. Emi, ¿cuántos años tienes? Siete. Siete años. ¿Todavía te traen regalos los Reyes? ¿Hasta qué edad ya no traen regalos los Reyes? Hasta los diez... ¡Los quince años! ¿Hasta los quince? Los Reyes ya están muy grandotes, pero bueno. Oye, ¿qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Les voy a pedir un... un Super Mario, un huevito de dinosaurio y también un dinosaurio en una jaula, enjaulado. Oh, puro dinosaurio. Te gustan mucho los dinosaurios. Oye, a ver si tú sabes los tres nombres de los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Gualtasar. ¿Cuál es Melchor? El primero. Sí, pero sus características físicas, ¿cuál es? Hay uno que es de color, o sea, que es negrito. Hay otro que es medio... bueno, que es blanco y otro que... ¿es pelirrojo el otro? ¿Cuál es el pelirrojo? Melchor. ¿Cuál es el negrito? Gualtasar. ¿Y el güero? Gaspar. ¿Sí? Voy a checar mi información porque mis números son diferentes. Voy a checar. Sí, ni sé. Y a ver, ¿cuál viene? Melchor, ¿en qué animal viene? ¿En un caballo? Gaspar, ¿en qué animal viene? En un camello. ¿Y Baltasar? En un elefante. Ah, se me hace que lo inventaste porque ni sabes quién es quién y en qué viene, pero bueno. Oigan, pues ya me despido. Hasta aquí terminó nuestro video, Emi. Espero que te traigan todos los Reyes Magos lo que pediste. Y si de pura casualidad llegan a tu casa y me dejan un regalo, me lo guardas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Oigan, pues me despido, chulos. Y la moraleja es, un atento aviso a los Reyes Magos, por favor, no le regalen ropa a los niños. Porque los adultos ya pasan a decir que eran como que el peor regalo. Y si se dan cuenta, los niños piden juguetes. Entonces mejor ropa, ¿no? Yo opino, sugiero a los Reyes, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí el video. Síganme en todas mis redes sociales. Yo soy Mariana Gola China. Nos vemos en la próxima. Adiós, Emi. Adiós. 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 Adiós.